Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy les voy a mostrar cómo liberar espacio en un teléfono limpiando los archivos innecesarios de WhatsApp. Con el tiempo acumulamos muchos archivos en WhatsApp que ya no necesitamos. Afortunadamente hay una manera sencilla y rápida de hacer una limpieza. Primero abrimos la aplicación de WhatsApp. Luego nos dirigimos a los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionamos ajustes. A continuación buscamos y seleccionamos almacenamiento y datos. Aquí podemos ver los datos que hemos enviado y recibido en WhatsApp. Pulsamos en administrar almacenamiento y esperamos unos segundos. Nos mostrará el espacio ocupado por los archivos enviados y recibidos. Para empezar, seleccionamos los archivos que ocupan más de 5 MB. Podemos revisar y borrar aquellos que ya no nos interesen. Si seguimos bajando, veremos el espacio ocupado por los archivos enviados a cada contacto o grupo. Selecciona el contacto o grupo que te interese y podrás borrar los archivos no deseados. Y eso es todo. Con estos simples pasos podemos liberar espacio en nuestro teléfono y mantener WhatsApp limpio y organizado. Bueno, pues esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Para no perderte ninguno de estos vídeos, no olvides suscribirte y darle un like.